Por aquí hubo algunos compañeros que se están uniendo a estos paros que estamos haciendo Decirles que nos mandaron a traer para que deshagáramos la calle Una vez que deshagáramos, deshagáramos mínimo una de las dos Entonces dijimos que no, hasta que no hubiera una solución ¿Vale compañeros? Entonces, eso es lo que están pidiendo Para eso nos mandaron a traer, para que no hubiera enfrentamientos como el día de ayer Para que fuera por las buenas, para que fuera todo esto Entonces dijimos que no, nos dijeron que si no iban a volver a hacer lo mismo que ayer Dijimos que nosotros ya estamos preparados también para recibirlos Porque solamente nos estamos defendiendo Nos vamos a defender, nos vamos a atacar Vamos a defendernos en cada caso que lleguen los... Pues como ahorita ellos agrediéndonos, vamos a tener que defendernos Entonces, eso es lo que dejamos claro ahí También decirles que siguen lo mismo, digo, o qué es lo que nos pueden ofrecer No nos ofrecen para que sigamos con el mismo sistema que nos están ellos diciendo Y lo que decimos es que nos respeten el convenio Ya lo volvimos a dejar claro, respétenos el convenio Tenemos, es lo único que le pedimos, que nos respeten el convenio como está marcado Entonces compañeros, esto del día de hoy también no más iba a ser cerrar un pequeño lapso Ya están los medios, pues ya que escuchen Para que los policías están desgastados, ellos van a seguir encuartelados Otros ya no vamos a descansar Mañana volvemos a estar acá Y vamos a estar así, ¿para qué? Para que el descanso sea de ellos Nosotros también estamos desgastando porque sí es un desastre Pero vamos a descansar también un rato también compañeros Y mañana seguimos en las protestas compañeros Si no hay respuesta, si no hay solución Ricardo Gracias